Templo de San Sebastián Mártir, Ciudad de Puebla, Puebla. A cargo de la Orden Agustina, la construcción de la parroquia de San Sebastián Mártir data del año 1546. Esta es una de las parroquias más antiguas de la ciudad de Puebla, y el barrio de San Diego obtiene su nombre a partir de una de sus capillas dedicada a este santo. La primer capilla dedicada a San Sebastián Mártir fue construida por el ayuntamiento. Su santo patrono se venera contra las plagas y epidemias, ya que en el siglo VII, cuando una terrible peste azotaba a Roma, una revelación dictó que la mortandad cesaría hasta que fuese colocado un altar dedicado a San Sebastián dentro de la Basílica de San Pedro. Ubicado en la zona norte de la ciudad, el Templo de San Sebastián Mártir sufrió grietas en los arcos, cúpulas y bóvedas. También tuvieron daños las linternillas y sus muros. En este momento, el templo ya se encuentra restaurado en su totalidad. La intervención fue realizada por expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sus puertas nuevamente se encuentran abiertas al público. Templo de San Sebastián Mártir Secretaría de Cultura Gobierno de la República El Templo de San Sebastián Mártir